Un libro. Curiosidades. Libros. El mejor regalo para el día del niño. Te recomendamos 6 títulos ideales para desbordar la imaginación de los lectores más pequeños. Son innumerables los estudios que demuestran los beneficios que otorga la lectura desde edades tempranas, por eso, hoy queremos recomendarte algo que puede ser un mejor regalo que un juguete en este día del niño. 1. La peor señora del mundo, Francisco Hinojosa. Puede parecer un cuento común, pero habla de valores y de la preocupación por los demás. Esta señora castigaba a sus hijos sin importar si se portaban bien o se portaban mal, y está lleno de divertidos dibujos que muestran cómo al salir a las calles pateaba perros y las personas salían corriendo despavoridas apenas la veían caminar a lo lejos. 2. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 1 y 2, Elena Fabilli y Francesca Cabrio. La sensación a nivel mundial que habla de verdaderas heroínas. Las de carne y hueso. Historias que no son protagonizados por princesas, sino por mujeres que han logrado dejar su huella en el mundo. 3. El regreso del joven príncipe, a, Gerroemers. Una historia que cautivará hasta los adultos. Este cuento habla del regreso al planeta tierra del príncipe que ya no es un niño. Cada capítulo lleva a un viaje diferente que despertará en ti ese sentido por cuestionar tu existencia y a sorprenderte con lo mucho que puedes madurar en un día. 4. El misterio del lago olvidado, Anusca Angulo. Qué mejor manera de fomentar en la niñez mexicana la curiosidad por saber de nuestros orígenes y nuestra historia que las leyendas con su carga mítica y tan llena de magia. En esta historia, la esencia y el espíritu del México ancestral regresan en las aventuras de un grupo de amigos que viajan en el tiempo para ayudar a dos deidades poderosas de nuestra antigua cultura indígena y están dispuestos a arriesgar todo con tal de evitar que la mano del hombre dañe una vez más a nuestra madre tierra. 5. El fantasma de Canterville, Oscar Wilde. Uno de los cuentos de mayor renombre y celebrados de Oscar Wilde, el único fantasma que más que pegar un buen susto causa risa e incluso ternura. Esta historia narra la vida de una típica familia de Estados Unidos que decide mudarse a Inglaterra, al castillo de Canterville, una mansión embrujada en la que habita el fantasma de Simone de Canterville quien se dice asesinó a su esposa 300 años antes de que llegaran. 6. Las aventuras de Tom Sawyer, Mark Twain. Un clásico de la literatura infantil que narra las ocurrencias de un niño inquieto y travieso que muere por salir en busca de nuevas aventuras y conocer el mundo. Su curiosidad y perspicacia te arrancarán más de una sonrisa y te llevarán de regreso a valorar lo que de niño considerabas un tesoro invaluable. Si te gustó el video, comparte y suscríbete al canal. Gracias. Gracias.